hola chicos cómo están nos encontramos de nuevo en el aeropuerto y así es aventuras con los pais nos llevarán de nuevo a un lugar diferente estamos a unos 10 o 15 minutos de empezar nuestro proceso de abordaje hoy día nos dirigimos hacia estambul estambul una ciudad llena de muchos misterios de muchas mezquitas del gran bazar d no sé las aventuras les agradecemos que nos sigan en las redes sociales aventuras con los pais tan pronto lleguemos a estambul empezaremos nuestra nueva historia chicos qué emoción como pueden escuchar los anuncios estamos aterrizando en estambul lo que quiere decir que en un par de minutos vamos a estar en una de las estaciones no en la estación de aeropuerto más grande del mundo así es que qué emocionante es la primera vez que obviamente llegamos a este país tan pronto pasamos por la migración y tan pronto pasamos a recoger nuestro equipaje trataremos de tomar unas fotos del aeropuerto ya que la estación más grande es una emoción muy grande tan pronto salgamos del aeropuerto y empecemos a caminar por la ciudad por estambul y por ver sus bellezas que esta ciudad ofrece las compartiremos con nosotros en vídeo gracias de nuevo por seguirnos en las redes sociales y nos vemos porque tan pronto salgamos de migración bueno chicos salimos del avión estamos aterrizando en estambul turquía como pueden ver el aeropuerto es muy moderno así es que qué emoción la verdad bueno pasaremos por el control de pasaporte o inmigración y luego seguiremos grabando para ustedes bueno chicos como pueden ver estamos ya acá en el ferry el puente que ustedes ven a la distancia es el puente uno de los puentes más famosos de turquía este puente es el que nos une entre lo que es europa y asia y 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 nos hemos arriesgado a agarrar un Airbnb ya que es una de las nuevas formas de viajar alrededor del mundo y en realidad pues no, no está nada mal ya que está en el corazón de la ciudad, en el casco viejo, a varios pasos de distancia podemos empezar a caminar en el centro de muchos bares, muchos cafecitos, muchos restaurantes, así es que nos aventuraremos en unos minutos a empezar a caminar por la ciudad y simplemente queremos compartir con ustedes, esto es un Airbnb comparado a los hoteles obviamente estamos en el centro de la ciudad, en un lugar totalmente residencial pero bueno, tenemos una vista muy bella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!